Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo episodio de Fallout 4 En el anterior capítulo, por si no lo habéis visto, pues utilizamos la máquina esta Estuvimos repartiendo amor a los bandidos Aparte me encontré un bicho que me parece que era como un boss legendario No sé si es legendario que era Pero me habéis dicho que huya de ellos En principio con la armadura me lo cargué Más o menos con dificultades Pero me lo cargué Ahora después de haber limpiado a los bandidos Vamos a ver quién nos manda aquí en... Impresionante Menos mal que estás en nuestro bando Vale, dame un segundo Que voy a subir un poquito el volumen Ahí está Vale Voy por mi cuenta ¡Qué cara! Pero son chapas Vale Acepto lo que me da Como los verdaderos mercenarios Si alguna vez tienes ganas de luchar por una causa Ven a vernos a Sanctuary Me vendría bien alguien como tú Alguien que resuelva problemas Vale, Gardi Me apunto Estupendo Estupendo Pero tu destino es complicado ¿Verdad? Lo he visto Que el vacío en tu corazón ¿Mi destino? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no todo está perdido Siento la energía de tu hijo Está vivo ¡Gilipolleces! Intentas tomarme el pelo Ay, no, criatura No A veces la visión se nubla Pero nunca miente Tu hijo está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento de la zona ¿Qué hay en Diamond City? ¿Zone está allí? Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego La visión muestre una imagen más clara No Mamá Merpi Ya hemos hablado de... ¿Cómo que unas drogas? Vaya tela con la yonki tú Bueno, pues vamos a ir a Diamond City Que es la pista que nos ha dado aquí La vidente loca esta No sé si ir con la armadura Creo que con la armadura no voy a ir No lo sé Hostia, está reventada Creo que con la armadura voy muy lento ¿Esto qué es? Misiones extra No te preocupes Llevaré a esta agencia Sanctuary Vale que ir con este pago por lo que veo Bueno, pues de momento vamos a utilizar Vamos a utilizar la armadura Esto es lo que nos cargamos la otra vez Que es el sanguinario este Que era súper tocho Que no sé si es legendario Es que no sé cómo son los... Los bichos todavía Ya iremos aprendiendo sobre la marcha Algunos seguramente haya jugado Fallout 3 Y todo este tema Y sepa cómo va Como un retrasado Que me vino el otro día al canal Diciendo que no tenía ni puta idea de jugar Y tal Evidentemente Si digo que es mi primer Fallout Pues evidentemente mucha idea no tengo Me tengo que poner a ello Pero bueno Es lo que les dije De los juegos se aprenden jugando Para eso están Es que a veces A veces la gente pierde un poco la noción De lo que es un videojuego ¿Sabes? No sé lo que piensa que es un videojuego la gente La verdad Porque es que me parece increíble ¿Por dónde hay que ir? Un poquito más rápido, ¿no? Que estamos grabando para YouTube Colega, vamos ¿Cómo se llama? ¿Preston qué? Preston Garvey Venga, vamos Vamos Voy a con la pasimonia Hostia, si me cargo los cuevecillos Lo que no me gusta Es que se quita la mirilla Cuando apunto ¿Veis? Se quita Y es una putada Bueno, ¿qué? Pero, pero corre, tío A ver, el perro Por lo que he cogido No, todavía no puedo, ¿no? Todavía no puedo Pero por lo que he estado viendo Se puede hablar con el perro Y darle Darle instrucciones Necesita Esto se puede reparar En una central De servomodura O sustituirse Con el Pip-Boy Ok Piel de braja Se están tomando Su tiempo Por cierto, creo que lo ¿Dónde? ¿Cómo? Creo que lo tengo al máximo Dame un segundo Que quiero ver gráficos ¿Dónde está lo del tema De los gráficos? Ah, estaba al principio Sí, estaba en ultra Así que sí Habéis dicho que bueno Que los gráficos no son para No son del todo muy buenos Y es cierto Yo también me he esperado Un juego un poco más Visualmente más tocho Por ejemplo Aquí no sé si veis la mano Le veo poca textura Al tema de la mano Que está sujetando el arma En espacios cerrados He estado viendo Que se ve Ve a mirar ahí Se ve bastante A veces con falta de textura Me han dicho también Que hay un pequeño bug Con el sonido De que a veces oyes sonidos Y no te... O sea, a lo mejor Te viene el sonido por la derecha Y el bicho está delante tuya O la izquierda Es tu idea del paraíso ¿Eh, Sterges? Ahí dentro podría haber Cosas útiles Pero vamos primero al Sanctuary Creo que estamos cerca Aquí había un De estos para reparar La armadura Creo recordar, ¿no? A ver No, pero así no es Así no es Espérate A lo mejor es Transfiriéndola Puede ser Vamos a echarle un vistazo Más que nada Porque prefiero Quiero mirar De a ver cómo se hacen las cosas A la R Transferir Ah, no Pues no Taller ¿Esto qué es? Aluminio Esto es lo que hay En el taller ¿Oro? Bueno, pues esto No lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Por si luego Más adelante Nos sirve para Para hacer cualquier Para hacer cualquier historia Todavía puedo llevar Más Más Cosas Encima Porque por lo que vi También se pueden hacer Casas Y se pueden hacer Un montón de movida Así que, en fin Vamos a llevar eso HP 40% Estoy jodido, ¿eh? Rats No sé lo que es Radiación Supongo que será, ¿no? El rats ¿Qué más? ¿Qué más? AP Ya vamos hablando Ya vamos andando Dos minutos, ¿sabes? Aquí la gente flipando Yo qué sé Bueno, vamos a ver Creo que aquí es donde está la casa Es que, a ver Algún vídeo veo, ¿vale? Porque yo también veo series Como entenderéis Y algún vídeo veo Y creo que esta zona Me suena Pues sí Pues sí Tiene pinta de... Sí Yo vivía aquí Antes de la guerra ¿A qué te refieres? ¿Antes de qué guerra? Tú Viví aquí Hace más de 200 años Me... Congelaron O algo así Todo este tiempo Me he despertado Hace muy poco Joder Igual que los viejos necrófagos Dices que te congelaron ¿Se salvó alguien más Aparte de ti? Solo mi hijo Alguien se lo llevó Durante mi encierro Todavía estoy buscándolo Joder Lo siento Espero que lo encuentres Dime si te puedo ayudar De alguna manera Bueno Me alegro de que estés aquí Bueno, os he puesto sustitulos Claro que no te importe Pero quiero pedirte otro favor Me han llegado noticias De un asentamiento Que pide ayuda Todavía esperan Que haya Minutemen por ahí La única posibilidad De reconstruir los Minutemen Es mostrar a la gente Que puede contar con nosotros Cuando nos necesite El problema Es que estoy atado De pies y manos Con esto ¿Podrías ir a ayudar Al asentamiento? Vamos a ir a... Vamos a ir a... Vamos a ir a ayudar De momento vamos a ser buenos De momento Vendría bien más gente como tú Por cierto Si tienes ganas de ayudar aquí Habla con Sterges Seguro que estará encantado De recibir toda la ayuda posible Vale, al principio Bueno, vamos a ir primero Con Sterges Que habla con los colonos De tal, vale La casa ¿Dónde me la puedo hacer? Porque eso es lo que El núcleo de fusión De Tulser Rondres Se está agotando Vamos a ver Lo primero Especial Fuerza Fuerza Bueno, después Ahora después le echaré un vistazo Bueno, espérate un momentito A ver Inventario Teníamos... Teníamos Habíamos pillado Redway Chatarra Otros Horquilla Módulos No Bueno, pues ya le echaré Un vistazo Creo que el tío este Me dio Me dio algo Para Bueno, ya iré viendo Vamos a ver El núcleo de fusión Se está agotando Bueno Tienes un momento Quería darte las gracias Por ayudarnos en Concord Ojalá nos hubiéramos topado Antes contigo Al final Todo ha salido bien Nuestros problemas No son tan simples Mi hijo Ha Ha muerto Es horrible Le has fallado Le has fallado No No debería ser así No paro de pensar Que tal vez Podría haber hecho más En fin Se parece a Willy Red ¿No? De los y así Bueno Pues se me está Acabando el tema De A ver A ver A ver Este quién es ¿Te apetece trabajar un poco? Vale Me encantaría ayudar Dime lo que necesitas Bueno Para empezar Necesitaríamos camas de verdad Llevamos demasiado tiempo Durmiendo en el suelo Asegúrate de que podamos dormir Bajo un techo Algunas de estas viejas casas Todavía parecen lo bastante sólidas Ahí hay un banco de trabajo Que puedes usar Dame una voz Si necesitas algo Vale Bueno Vamos a quitarnos La armadura aquí Porque es tontería Ir con la armadura Todo el rato puesta Tampoco es plan de gastar Aquí lo más grande Taller Las que necesitan Vamos a ver Mobiliario Camas Camas ¿Qué necesito? Aquí hay diferentes camas Oh my god Vamos a hacernos Vamos a hacernos Esta misma ¿No? ¿O qué? Vamos a hacer la cama Ahí Espera Espera Pero Pero esto ¿Me lo puedo llevar yo Donde yo quiera? Espera Espera Entonces nos lo vamos a poner A ver A ver ¿Dónde nos ponemos la camita esta? Esto es cuarto de baño Aquí Aquí no ¿Dónde nos ponemos? Maldita sea Para estas cosas Soy muy malo Soy muy indeciso Aquí desde luego no Porque aquí es para reparar cosas Y tal Oye Si tuviera una segunda A ver Aquí está el baño Quítate este No sé qué Como te llame Bueno pues creo que lo vamos a poner aquí ¿Vale? Madre mía Esto es para Vale La pegamos ahí bien ¿Por qué no puedo poner la derecha? Me da mucha rabia dejar las cosas Medio doblar Ah Vale Pues hemos creado Hemos creado la cama A ver tú Quiero cambiar unas cosas Espera ¿Esto qué es? Estaría bien colocar algunas camas En una de estas casas Me la acabo de colar ¿No? O sea La he colocado A lo mejor habrá que crear Habrá que crear más Así que vamos a crear Otra cama ¿Y dónde la pongo? Hostia pero macho Camas aquí A ver ¿Ponemos otra aquí o qué? Aquí no cabe Otra aquí Lo podemos poner Lo podemos colocar aquí No Porque lo he movido No Ahí está Vale Lo vamos a crear Construye camas Protegidas para los colores Santuari 40% O sea Tengo que hacer más Bueno Ahora necesito tela Ahora no lo parece Pero en mis tiempos Tenía una puntería tremenda Sí O una imaginación tremenda Espera, espera Ahora resulta que yo puedo Desguazar cosas Por lo que he estado viendo A ver, a ver, a ver Si yo hago Desguazar Pillo plástico Hostia Es que es una movida Lo del jueguecito este Vale Tengo que desguazar cosas Que tengan Tela Necesito tela ¿Vas aguantando? Por ejemplo Los sillones Vamos a desguazar esto A ver Desguazar Podemos hacer otra cama Vamos a poner aquí la cama Ay, que no me deja Oye, aquí se pueden poner camas No, pero esto no está protegido Así que supongo que serán por aquí dentro Luego Bueno, lo bueno es que Siempre podemos destruir Todo este tema, ¿no? Madre mía Espérate Vamos a hacer camas más chicas Yo que sé Vamos a hacer camas de estas chiquititas Porque si no aquí no me va a caber nada ¿Por qué le doy a ese tío? Es la Edar Soul Vale, 60% ¿Qué me falta? Me falta más tela Pues seguimos Seguimos desguazando cositas Enter Los sillones a tomar por saco Aquí la gente no quiere sillones Las sillas son de plástico Así que no me van a dar nada Esta silla Tiene pinta de que va a tener Va a tener tela No, madera solamente Vaya Esta también será madera solamente ¿Esto? Bueno, espérate ¿Hay algo dentro? No, no Vamos a desguazar Ya podemos hacer otra cama Y la vamos a poner aquí al lado Madre mía Pero si esto es los Sims Madre mía Perdonadme Esto lo intentaré hacer fuera de cámara La próxima vez ¿Vale? Pero para que le echéis un vistazo también Ya que es nuestra primera casa Mira, como me vuelve a equivocar Dándole a esta mierda 80% Nos queda una cámara Necesitamos más telas Eh... Más telas Pues voy a tener que ir a buscar seguramente Vamos a ir a buscar por ahí Quita, hombre Quita ¿Vale que lo parió? Oye, a este lo puedo Lo puedo Lo puedo reventar al pavo A ver Vamos a abrirnos por aquí Defensa Agua Comida Oye, pues eso está muy guapo Está muy guapo Porque te hace A ver Un momento ¿Por qué? A ver, a ver, a ver El R y ya tenemos todo Está muy guapo Porque te hace el rollo este de explorar ¿No? Irá por suministros y tal La verdad es que Seguramente me hagan una partida Por mi cuenta Para el tema de jugarlo yo Aparte de la serie Oye, porque Oye, porque ahora no me deja construirlo ¿Por qué no me deja? Ahora no me deja construirlo ¿Tú? Espérate, vamos a darle otra vez Porque me parece que se me ha Se me ha rayado ahí un poco Ahí está ¿Por qué no me deja? Porque está el pesado este Ay, que lo parió Ahora se ha bugueado Pues ahora Ahora resulta que las cosas se buguean también Me cago Espérate un segundito Camas Pues no sé por qué No me está dejando ahora colocarlas Ahí en el suelo Pero está Está bugueadinho Así que voy a hacer Voy a hacer un breve corte Y ahora cuando logre colocar la cama Nos vemos Muy buenas a todos de nuevo Ya hemos construido las 5 camas Pero tengo un pequeño problema Y es que Lo he tenido que construir Allí arriba No sé si es que No me dejaba por otra cosa Pero no me salía la cama Para construirla abajo O sea que Que bueno Que esperemos que Sea un bug pasajero O no sé Este tío ¿Qué hace? Ay Va bien ¿A qué te refieres? Pues a un pozo Así no tenemos que seguir Bebiendo el agua del río Que no es nada saludable Vale Vamos a hacer un pozo A ver Esto dónde puede estar Defensa Recursos Supongo que serán recursos ¿No? Recursos Agua ¿Esto qué es? Bomba de agua Purificador Bomba de agua Será esto ¿No? Vale Supongo que será eso No lo sé Pero A ver Estos son bañeras Y tonterías Varias Defensa No creo que sea Estructuras Supongo que será eso Así que bueno Vamos a Vamos a pillar ¿Qué necesitamos? Voy a echarle un vistazo Otra vez A ver Agua Necesitamos Hormigón Vale Vamos a coger esto Y vamos a intentar Pillar hormigón ¿Hormigón de dónde? Hostia ¿El hormigón de dónde Lo puedo sacar aquí? Esto es una cama Voy a desguazarlo Para pillar bastante madera ¿Pero el hormigón de dónde Puedo cogerlo, gente? A ver, a ver, a ver Esto será metal ¿No? Acero Un momento No me hace falta Ahora mismo Claro Esto supongo Que terminaré Por Por hacerlo Polvo entero A ver No puedo romper nada Aquí ¿Esto qué es? Esto es madera Esto obviamente Estas cosas no Hormigón Me gusta mucho El tema de que se pueda romper Prácticamente todo Madre Mira hormigón Hostia Que es Que es casa en ruina O sea Me cargo toda la casa Interesante Bueno Como veis Parece que se me ha Bugueado un poco Porque no se queda Ras de suelo Y no se ponerlo Arras de suelo Lo voy a Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a intentar leer Por ahí Cómo se Cómo se puede arreglar esto Porque no me deja Ni subir Ni bajar Ni nada Por el estilo O al menos yo no he encontrado La tecla Se alejar El objeto Se alejarlo Se ponerlo cerca Pero no me deja No me deja Ponerlo Y he reiniciado el juego Y todo Y sigue de la misma manera Así que bueno Hemos llegado ya a una nueva ciudad Hemos estado construyendo Nuestra casa Seguramente Para el próximo capítulo La casa Las misiones Estas de construir Cosas Estén ya completas Porque jugaré un ratito Y la dejaré construida Para que no os comáis Lo que viene siendo Pues esto Toda la construcción De la casa Ya no más adelante Si hay que hacer alguna ampliación O algo Pues ya la vemos juntos Pero bueno Estas misiones Que son un poco tutoriales Para este tema Pues la voy a hacer yo Ahora fuera de cámara Y luego ya empezamos Pues con la siguiente misión Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Si ha sido así Dale al botón de me gusta Compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!